Prensado francés. Prensalo bien. ¡Bonjour! ¿Cómo están amantes del café? Yo soy Luis. Y yo soy Sara. Y el día de hoy traemos una nueva receta para todos ustedes, amantes del café. Y el día de hoy vamos a preparar el carajillo tradicional. Oye, pero ¿por qué carajillo? ¿Cómo que por qué carajillo? ¿A qué te suena carajillo? Pues como a carajo. Exacto, como a carajo. Es una expresión muy de nosotros, pero te voy a decir de dónde viene. Viene de los españoles cuando estaban en Cuba los militares en la guerra. Decían, sírveme uno carajo. Y de ahí la fusión de estas dos bebidas de Cuba, el café y el ron. De ahí viene el carajillo. Un buen dato cultural, ¿no? ¿A que no lo sabías? No. Bueno, pues vamos a preparar el día de hoy un carajillo. Y para todos nuestros amigos que no saben utilizar la prensa francesa, vamos a invitarlos a que vean este video. Y los ingredientes son los siguientes. Entonces, ron y nuestro café en la prensa francesa. Así es, ahora hay que tomar el tiempo, cuatro minutos para que repose y poder prensar nuestro café y preparar este delicioso carajillo. Listo, cuatro minutos. Ahora sí, llegó el momento de prensar nuestro café. Y para este carajillo que es el tradicional, vamos a utilizar ron cubano. ¿Qué tal, eh? Y la clave, como siempre, es prepararlo con amor, que es lo que le va a dar el toque, el sabor a todas nuestras bebidas. Y listo. Llegó el momento que todos ustedes han estado esperando. Por favor, hágame los honores. Y pruebe este delicioso café. Seguramente tú también tienes ron en casa. Puede ser cualquier tipo de ron. Y obviamente nuestro café prensado. Así que si se te antojó, puedes ahora mismo bajar y prepararte uno. Si te gustó esta receta, le puedes dar like y también te puedes suscribir a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de nuestras recetas semanales. Así es, y si quieres conseguir alguno de estos productos que hemos sacado en nuestros programas, aquí abajo encontrarás el link donde los puedes conseguir. Y nos vemos en el siguiente programa con más recetas, mucho más café. Y recuerda que si vas a preparar un café... ¡Prensalo bien! Hasta la próxima. Dame. Prensado francés. Prensalo bien. Prensado.